¡Hola, hola! ¡Hola, Azucena! ¡Estás aquí! ¡Hola, Azucena! ¡Hola! ¿Vas camino a casa? ¿Vas a ir de casa? ¡Sí! ¡Súper! ¡Wow! ¿Has tenido un buen día hoy? ¿Has tenido un buen día? ¿Has tenido un buen día hoy? ¿Has tenido un buen día? ¿Has tenido un buen día? Sí, un día súper difícil. Y también, si usted quiere utilizar heavy, también. ¿Has tenido un buen día? Sí, sí. Así que both were correct. Sí, súper, súper me alegra. Bueno, la mantuvo ocupada. Hoy ya vamos a casa a descansar, ¿verdad? Sí, gracias a Dios. Nice, nice. I'm glad to know that. Aquí también tenemos a Xochitl, tenemos a José, a Delia y también... ¡Oh! Xochitl se nos fue. ¡Ah, no! ¿Quién se me fue? Pensé que había sido Xochitl, pero no. Usted se movió. Alguien se me fue. Yo tenía más. Bueno, we never know. No sabemos. Pero aquí tenemos a Delia y a Estreberto. Ok, guys. Welcome. Have a good evening. ¡Wow! Que el día de hoy ya sería nuestra clase número 10. Yes. ¿Se imaginan? ¡Qué rápido pasa el tiempo! Hace que... Hace nada estábamos comenzando con las clases, ¿no? Here we have a Stephanie Escobar, who is joining us. ¡Oh! Good evening. Ok, chicos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Vamos bien con la plataforma? ¿Questions about the platform? No. Bueno, Pablo y yo, José. Eh, perdón. Eh, ahora me puse al día porque había tenido problemas con mi teléfono. Así que las disculpas ahí porque yo sé que el mensaje que pusieron era para mí, quizás. ¡Oh, José! No se preocupe. Mire, esos mensajes son de rutina, de recordatorio, porque sabemos que siempre es necesario como recordarles que, pues, el periodo ya se va a cerrar, queremos que están trabajando en la plataforma, así que no worries. Ok. Pero terminó hasta sección 3 y el midterm, ¿verdad? Sí, estoy en la 3 completo y en la 4 ya avanzando. Creo que voy por el segundo video. ¡Wow! ¡Súper, José! Muy buen trabajo. Me alegra. Y a mí... Solo que en la sección 1 me quedó algo que quedaron de ayudarme, pero hasta el día de hoy ya no me escribieron. Sí, supuestamente me iba a ayudar una de las personas que está ahí encargada. Ah, ¿es problema con la plataforma o sería problema del ejercicio que necesita? Fue del ejercicio porque yo en esa clase fue que me empezó a dar problemas en el internet y me perdí, la verdad. Uy, mire, ya ahorita me alegra que me lo haya hecho saber. Ahorita le vamos a ayudar con ese problema del ejercicio. Ok. Ahí para que ya quede tranquilo. ¿Qué parte del ejercicio de la sección 1 sería? Cuéntenos. Ahorita le digo, permítame, aquí tengo el chat que le mandé. Vaya, vaya, porque sí, yo también voy a entrar y así me dice. Ahorita siempre... Es la 1.11. Súper, súper. Ah, de hecho, la 1.11 dio bastantes problemas. Ok, José, ¿qué necesita aquí? Vamos a ver las instrucciones. Dice, complete las conversaciones con la forma correcta de be going to. En ese entonces... La verdad no lo hice. Me perdí ahí. No se preocupe, José, para eso estamos. Miren, las conversaciones con la forma correcta de be going to. Complete the conversations with the correct form of be going to. Follow the example. Aquí tenemos la conversación. Vamos a ir siguiendo la conversación. Por ejemplo, here we can read. Who are you? To, thanksgiving dinner. La idea aquí, José, es que vamos a agregar going to más el verbo que tenemos aquí, ¿ve? Por ejemplo, yo escribo, veo que tiene invite, ¿verdad? Sí. Puede verlo, súper. Entonces vengo yo y escribo going to y luego escribo el verbo invite and that's it. ¿Puede ver eso? Luego tenemos, por ejemplo, I'm at my family and some good friends. Me enfoco en el verbo at, ¿verdad? De preguntar. Entonces vengo, escribo going to y le agrego el verbo ask y listo. Miren, aquí en el cuadro escribo going to ask. That's it. Vamos a ver en el ejercicio número dos. ¿Ve? What are you do for Halloween? ¿Cómo sería en este caso, José? ¿Qué debería de escribir primero? Eh, es que eso es lo que no entiendo. Ok. Primero, paso número uno, going to. ¿Qué vamos a escribir primero, José? Going to, entonces. Eso, going to. Miren, lo escribimos así correctamente, going to. ¿Cuál es el siguiente paso? Eh, el do, no. Exacto, ¿sí? El do, y miren, ahí quedó. Ah, ok. Entonces, me queda going to do for Halloween. Este, vemos este que el siguiente, quiero que vea el siguiente porque este también puede darle problemas. Dice not do, ¿verdad? Vaya. En este caso, nuestro paso número uno será escribir not. Y luego, ¿qué hacemos, José? Escribimos el going to. Ah. Ajá. Y finalmente, ¿qué hacemos, José? En este caso, tenemos not going to. ¿Qué me hace falta? En este caso, el do. Súper, y así cierra. Do anything special, así sería. Sí. ¿Cómo le quedó? ¿Cómo le quedó la respuesta? Not going to do anything special. Eso. Súper bien. Excelente. Y así sigue. Ya vio que está, está súper, súper easy, pero está difícil de comprender el ejercicio. La verdad, sí. Pero ya una vez, una vez agarrándole, uy, esto es fácil, ¿verdad, José? Ahí estamos, gracias. Súper, you're welcome. Para eso estamos. Ahora sí, vamos a ver, ya tenemos a ocho participants. Ok, welcome. Ah, tenemos una otra pregunta about the platform. Puede ser de secciones pasadas. Esto es in order if you want to get the 100% on the platform. Si queremos tener el 100% en la plataforma, díganme. Y para eso, ahí les podemos ayudar. Not at all? No? Ok, entonces en ese caso, o que me dicen por acá por el chat. A ver, a ver, yo aún no he podido trabajar en la plataforma. No, güey, Stephanie, sigue teniendo problemas para ingresar a la plataforma. Oh, ya puedo ingresar a la plataforma, ¿sí? Eso es bueno. Si ya puedo ingresar a la plataforma, súper. Entonces, ¿no ha podido tener el tiempo para trabajar en la plataforma? ¿Es eso? Oh, ok. Me alegra, me alegra. Entonces, en ese caso, me alegra que ya entré a la plataforma, Stephanie. Súper. Entonces, en ese caso, ya estoy tranquila. Si ya entré a la plataforma, everything is good, perfect. ¿Qué le iba a decir? Eh, en ese caso, súper. Recordemos que necesitamos trabajar durante esta semana cualquier cosita. Para eso estoy. Oh, no se preocupe. No se preocupe que, mire, ahorita es martes. Todavía tenemos tiempo. Falta tiempo para miércoles. Miércoles. Viernes. Entonces, ahí el viernes ya. Pero haré lo posible. Súper. Me alegra. Ese es el espíritu. Súper bien, Stephanie. Ok. En ese caso, como veo que ya no tenemos preguntas, no more questions. Pues, en ese caso, comenzamos. Today is Tuesday, ¿verdad? Martes. February 1st. Ya comenzamos febrero. Qué rápido, ¿no? Y estamos en el año 2022. Por ahí, si lo queremos tener, ya sabemos, ¿verdad? Yo todavía sigo ahí confundiendo la fecha y digo 1st o February. Pero no es así. February 1st. Así que, el día de ayer estuvimos viendo about the places in town, ¿verdad? Estuvimos viendo ahí sobre los lugares de nuestro pueblo, ciudad, colonia, etcétera. Y estuvimos viendo cómo lo que significan, estuvimos probando, cómo se pronuncian, cómo dar una descripción, ¿verdad? De cada uno de estos lugares. De cada uno de estos lugares. Estuvimos viendo, ¿qué más? Estuvimos viendo lo que significan las siglas del ATM. ¿Alguien recuerda qué significaban o qué decían las siglas del ATM? Automatic teller machine. Super, thank you, so chill. Sí, automatic teller machine. Máquina de cajero automático. Prácticamente, como lo decimos en español, casi. Sí, para retirar dinero. Estuvimos viendo qué podemos encontrar en a drugstore, que viene siendo como una farmacia, ¿verdad? Cuando nos sentimos mal. Vamos, we can go to the drugstore. ¿Qué más? Restaurant, cuando encontramos food and drinks. Llegamos hasta banco. Cuando puedes, pay your bills. Loans, que son iguales a créditos. Loans. Así que no siempre vamos a ver, por ejemplo, que nos digan, oh, do you have a credit? Porque no todo el tiempo va a significar como deuda, ¿verdad? Como nosotros a veces lo vemos. Sino que podemos ver esta palabra reflejada en loans. Que sería como deudas, ¿verdad? Deudas, créditos. A ver, a ver qué me dicen por acá. Oh, ¿para qué me dicen que me escuchan cortada? Yo te escucho bien, Miss. Gracias. Yo te escucho bien, Miss. Gracias, gracias. Me estaba comenzando a asustar porque ustedes ya saben que a veces tengo problemas de internet. Así que me asusté. Ok, gracias, chicos. Ok, entonces en ese caso posiblemente es el internet residencial. En estos momentos pasa esta hora. A mí me ha pasado varias veces que hay, así que no se preocupen. Pero me alegra saber que me escuchan. Así que un dado caso, no me pueden escuchar ahorita. Siempre saben que va a quedar nuestro video en YouTube. Así de esa manera, pues va a ser fácil, pues ya saben, ver la clase y ponerse al día. Que eso es lo importante. Ahora sí, continuamos, ¿verdad? ¿Qué más estábamos viendo? Uh, una bookstore. Esta a mí me sorprendió porque algo curioso que les quería comentar es que cuando nosotros decimos que vamos a la librería en español, ¿verdad? Ah, voy a la librería. A mí se me viene a la cabeza que voy a comprar libros, voy a comprar papel, voy a comprar plumones, voy a comprar cosas de comprar, ¿verdad? Pero, en inglés, no puedo decir yo, I'm going to the library, porque no significa lo mismo. En este caso, yo puedo decir, ah, si yo digo en español, voy a la librería, en inglés diría, I'm going to the bookstore. Ya vemos que store nos está diciendo que es una tienda, ¿verdad? Entonces, la librería, en inglés, viene siendo bookstore. Y library, la cosa que pensamos que podría ser librería, no es librería. Library es nuestra biblioteca. ¿Ven cómo están? Ahí, que no tienen nada que ver, pero parece que sí. Library viene siendo la biblioteca. Porque en la library, podemos llegar a leer libros, prestar libros, ¿qué más? A dejar libros al library. Así que, bookstore, por ejemplo, lo voy a poner acá. Voy a poner, library, así. Y les voy a escribir, por acá, librería. Y les escribo por acá, ¿qué? Que sería biblioteca, ¿verdad? Listo. Entonces, bookstore es igual a bookstore equals librería, ¿verdad? Para que no nos vayamos a confundir. El library means biblioteca. Y así no nos confundimos. Por eso es que también tenemos acá bookstore. Porque bookstore, en a bookstore, we can find books, magazine, incluso chocolates. Chocolates. Y muchas cosas más. Ay, que necesitan, ¿qué? Papel, necesitan markets, necesitan un poquito de todo. To the bookstore. Ahí vamos. ¿Qué más? A department store. A department store. No vamos a decir la tienda del departamento, ¿verdad? Porque no es así. A department store viene siendo un almacén. Un almacén. Por eso es que en a department store podemos encontrar make-up, maquillaje, shoes, zapatos, clothes. Ropa, etc. Porque son esas, como esas tiendas grandes. Esos almacenes. Department store. Y finalmente tenemos market. ¿Qué es el market? Mercado. Un mercado donde podemos encontrar natural flowers. Podemos encontrar pupusas también. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más podemos encontrar en un mercado? A ver, ¿qué me dicen, guys? Lácteos, ¿cómo se dice? ¿Puedes decirlo otra vez, Suchi? Lácteos. Lácteos. Creo que se pronuncia, se dice igual, lácteos. Pero déjenme, let me check. Baby. Lácteos. Dairy. Dairy. Y me sale dairy products. Dairy products. Wow. Hoy aprendí algo nuevo. Qué genial. Dairy products. ¿Se los voy a escribir acá? Dairy. Por si acaso. Dairy products. Products. Así de esa manera. Por si queremos encontrar, lácteos. Muy buena pregunta, Suchi. Hoy sí aprendimos todos algo nuevo. Sin excepciones. Dairy products. Muy bien. ¿Qué más podemos encontrar en el mercado? ¿Qué más podemos encontrar en un mercado, guys? Tell me. Fish. Muy bien. A ver, a ver. ¿Podemos encontrar en un mercado vegetables? Yeah. Sí, ¿verdad? Podemos encontrar en un mercado... ¿Como granos? ¿Cómo se dice? Grains. ¿No he escuchado como grains? Como granos. Sí, podemos decir rice, beans, qué más, qué más, qué más. Bueno, a little bit of everything. Es así como pop, nice, pop. ¿Cómo sería? ¿Popcorns? Popcorn. Sí, eso. Popcorns. Muy bien. Sí. Podemos encontrar palomitas, popcorns. Algo que me encantó es que incluso en español le llamamos diferente a las palomitas. En Colombia les dicen crispetas. 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 Ajá. Sorprende bastante porque hablamos el mismo español, pero con varias. Para que ver, como el popote. Como el popote. También tiene diferentes ahí terminologías, ¿verdad? Muy bien. Ok, esto lo íbamos a utilizar en otra dinámica, pero ¿saben qué? Yo los quiero escuchar hablar. I want you to speak. Yo los quiero escuchar hablar. Entonces, vamos a comenzar con algo súper, súper así de roleplay. Vamos a tener, por ejemplo, student A and student B. Vamos a aplicar el conocimiento que ya vimos ayer y hoy y vamos a hacer preguntas. Porque imagínense, están en otro lugar y quieren saber, por ejemplo, where is a restaurant? Necesitamos saber cómo preguntar, porque así no nos morimos de hambre, guys. Así que necesitamos preguntar, where is a restaurant? Porque sea seña, mish. Bueno, también. Es que nosotros nos la ingeniamos, ¿no? En realidad, sí. Súper bien. Pero para no hacerlo con señas, lo decimos en inglés. Y también respondemos en inglés. Así que vamos a utilizar este roleplay para hacerlo. Se los voy a decir. Luego, nos vamos a ir a Breakout Rooms y lo vamos a poner en práctica. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos student A que va a hacer las preguntas. En student B replies. Student B solo hace las respuestas. Así que se van a necesitar turnar. Los voy a poner en grupos de tres. Por si alguno de ustedes, ya saben, tiene problemas con su conexión. Eso ayuda para que no se vaya a quedar uno sin hablar. Así que es importante que estemos ahí practicando. Entonces, me gustaría que todos pasen por student A en student B. Porque así les ayuda a practicar cómo preguntar y cómo responder. Comenzamos. A ver qué me dicen acá en el chat. Grupo de dos. Me dicen que sería mejor grupo de dos. Ok. Si es grupo de dos y tenemos un compañero que no puede responder porque posiblemente tiene problemas con su conexión o algo. Me lo tienen que decir, por favor. Porque yo sí los quiero ver practicados y que no se vaya a quedar uno solito. ¿Ok? Ok. Entonces, sí vamos a quedar de dos today. A pedido del público. Ok. Continuamos. Student A en student A says, where can I get gas for my car? Imagínense, se queda, se queda sin gasolina. Where can I get gas for my car? Student B says, you can get some gas in the gas station. Listo, ¿verdad? Puedes encontrar gasolina en la gasolinera. ¿Sí? Seguimos. Student A says, where can I eat some Mexican food? ¿Dónde puedo comer comida mexicana? Luego, student B says, you can eat some tacos in a Mexican restaurant. Tú puedes comer algunos tacos en un restaurante mexicano. The next question, where can I buy a new suit? ¿Dónde puedo encontrar un nuevo traje? ¿Qué le dice student B? You can buy a new suit in a clothing store. Seguimos. Where can I buy things for my kitchen? ¿Dónde puedo encontrar cosas para mi cocina? You can buy some things for your kitchen in a department store. Puedes comprar algunas cosas para tu cocina en un almacén, ¿verdad? Donde se encuentra de todo. ¿Preguntas? ¿No? Ok, eso. Número. Ok, súper. Lo tomaré como buena señal. A ver, a ver. Ay, ya me dicen, sería mejor un grupo de tres. No, es que como solo habemos nueve, quedaría un grupo de tres y nosotros de dos. Sí, siempre quedaría un grupo de tres. Bueno, voy a tratar de poner dos grupos de dos y un grupo de tres. Vamos a ver cómo podemos hacer eso. Sí, es cierto, porque no hay participants, pero eso me incluye a mí, así que sí, queda noche. That's right. Ok, vamos a hacer esto. Y en este caso, ok, si pueden tomar screenshot, good. Si no pueden hacerlo, ahorita les voy a mandar el screenshot al grupo de WhatsApp, pero sean pacientes. Para esto vamos a tener cinco minutos porque en serio necesito que estemos practicando. Eso es bueno. Y si ya terminaron de practicar, porque esto va a ir rapidito. Si ya terminaron de practicar as a student B, como estudiante A, pasamos a hacer un switch, ¿verdad? Ya hacemos, si estábamos preguntando, pasamos a responder. That's the idea. ¿Listos? Ok, súper. Ahorita, ahí sí, quedamos bien. En este caso, guys, los veo on the break-up rooms. Los estaré viendo. Nos vamos en tres, dos, one. Click on join. Ahí vamos. Veamos. Aquí, ya, ya vamos. Súper. Si quedaron solitos en algún grupo, let me know, please. La idea es que practiquemos. Vamos, vamos, que sí se puede. Eso es, traverto. Vamos. Vamos a mandar la captura. Gracias. 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 Listo. So, you can head to make gas and the gas station. Sí, ok, ¿dónde puedo comer alguna comida mexicana? Puedes comer algunos tacos en un restaurante mexicano. Ok, ¿dónde puedo comprar una nueva salida? Puedes comprar una nueva salida en el restaurante mexicano. Ok, ¿dónde puedo comprar algo para mi cocina? Puedes comprar algo para tu cocina en el restaurante mexicano. Ok, ¿dónde puedo comprar algo? Bueno. ¿Dónde puedo comprar gas para mi coca? Puedes comprar algo en el gas station. ¿Dónde puedo comprar algo en el restaurante mexicano? Puedes comer algunos tacos en el restaurante mexicano. ¿Dónde puedo comprar algo en el restaurante mexicano? Puedes comprar algo en el restaurante mexicano. Como puedo comprar lo que quiere. Puedes comprar algo en el restaurante mexicano. ¿Cambiamos nuevamente? Sí, soy estudiante. ¿Dónde puedo comprar gas para mi auto? Puedes comprar gas en la estación de gas. ¿Dónde puedo comer algo mexicano? Creo que ahí me confundo un poco. ¿Por qué? Puedes comprar gas en la estación de gas. Sí, puedes comer tacos en un restaurant mexicano. Bueno, algo así. Volví a repetir donde le digo que me confundo un poco, que es en la primera. Pero sigamos. Bueno, ¿dónde puedo comprar una nueva suerte? Puedes comprar una nueva suerte en la estación de gas. No sé cómo se pronuncia. Clothing, creo. Clothing store. Clothing store. Clothing store. Clothing store. ¿Dónde puedo comprar gas para mi cocina? Puedes comprar gas para tu cocina en la estación de gas. ¿Dónde puedo comprar gas para mi auto? Puedes comprar gas en la estación de gas. ¿Dónde puedo comprar una nueva suerte en una provega? ¿Dónde puedo comprar una nueva suerte? Puedes comprar nueva suerte en una... ¿Dónde puedo comprar un café en mi cama? You can buy some things for your kitchen in the department store. Okay, where can I get gas for my car? You can get some gas in the gas station. Where can I eat some Mexican food? You can eat some tacos in a Mexican restaurant. Where can I buy a new suit? Esa no era la mía. Yo estoy preguntando a usted. Usted está preguntando. Ah, pues no, por eso vaya. Entonces sería, where can I buy a new suit? Escuché que dijo, you can. Okay, okay. You can buy a new suit in a clothing store. Okay. Where can I buy things for my kitchen? You can buy something for your kitchen in a department store. Bien. Very good. Todavía tenemos tiempo, creo. Hay otro compañero. No, es ella, creo yo. Ah, sí, 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 sí. Lo siento, no había explicado. Es la ticha. Sí. No se está observando. Estamos siendo mirados. Me siento como en la casa Big Brother. No sé si me no estará escuchando. Es que tengo una duda. Con lo que le mencionabas, del weird o weird. Yo sé que yo creería que, 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 casi que por la rapidez se ve weird, pero yo siempre le he oído como weird también. Tengo esa duda. Pero bueno, si no, cuando, cuando termine. En la clase, ajá, en la clase. Ajá. En la sesión. Ah, sí, 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 ya lo he oído. ¿Se puede observar eso? En práctica, ella hizo una plataforma. ¿Se puede observar? Sí. ¿Cuál es su hobby, Sorsi? ¿Hola? ¿Cuál es su hobby? ¿Cuál es su hobby? ¿Cuál es Miquel? Pasatiempo, hobby. Eh, yo practico... Y we're back. Ya regresamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal nos fue? Vamos a esperar que se nos unan los demás. A mí siempre me toca estar con los que no hablan. Me di cuenta, Estreberto, lo tuve que mover. Justamente lo que quería evitar. Sí, pero vio, pudo moverse al otro grupo, ¿verdad? De ahí lo vi. Sí. Me hizo una pregunta. A ver, a ver, ¿cuál es su pregunta? ¿Con la pronunciación de we're o we're? ¿Cómo sería? We're. Así. We're. We're. Ok. Ok. Simple, sí. We're. Súper. Ahí lo tenemos. We're. Muy bien. ¿Cómo nos fue la actividad, guys? ¿Bien? ¿Más o menos? Very well. Eso. Nos fue very well. Súper. Excellent. Excellent. Ay, me encantó, me encantó. Vi que estuvimos ahí trabajando bastante. Vi que hicimos switch. Me gustó que ya después ya se terminó. Ya hicimos las dos maneras. Ya todo lo practicamos. Ahora pasamos a platicar, ¿verdad? Y vi que ya estaban platicando en inglés. That's important. A ver, a ver, ¿qué me dicen por acá? Más o menos. Hoy sí practiqué eso. Me alegra, me alegra. Sí, vi que estaba practicando. Ok, guys. Entonces, ya pasamos de esto. Ahora vamos a ver un poquito about compound nouns. ¿Qué son los compound nouns? Los iba a mostrar por acá. Sección 3. Que estos se los quiero mostrar rapidito. Porque, por si todavía no lo hemos hecho, yo sé que hicieron sección 3. Pero si se nos ha quedado esto, pues lo podemos hacer. Listo. Eso ya lo vimos. Es sobre la pronunciación de los compound nouns. Si nos vamos acá, estamos en el 3.4. 3.4, sección 3. ¿Verdad? Compound nouns. Es un video. Aquí lo vimos, repasamos la pronunciación. Por ejemplo, tenemos post office, drugstore, gas station, restroom, supermarket, bookstore, coffee shop, department store. Estos ya los conocimos. Lo importante es que al final nos pide la plataforma. Por eso lo quería hablar con ustedes. Nos pide, me voy para atrás, para el final. Listo. Aquí, miren, si ven por acá. Bueno, creo que no lo puedo. Ah, sí. Aquí. En el sitio web, bucaru.com, este sitio web es para que nosotros podamos hacer grabaciones de nosotros. ¿Verdad? Grabaciones de nosotros, nos grabamos y luego sacamos un enlace que podemos poner acá en la discusión. Porque a veces, bueno, esa es la pregunta que solemos tener. ¿Qué hacemos cuando nos pide la discusión? Para que podamos ahí darlo por completado, que vimos el video y pudimos aportar en la discusión, podemos ir a este sitio web, hacer la grabación de nuestra voz, cómo pronunciamos estas palabras en inglés. Eso es todo lo que vamos a hacer. Pero, si ustedes no pueden hacer lo que el sitio no les funcionó o algo, entonces, agregamos un post en donde podemos escribir algo que nos interesó del video. Eso nos va a ayudar para que, si no nos aparecía 100%, esto nos va a ayudar a que sí nos aparezca 100% y ya podamos seguir avanzando. Así que cualquier cosa, me avisen. Seguimos. Seguimos. ¿Compo now? ¿Compo now? ¿Compo now? ¿Compo now? O sea que, o sea, siempre hay que hacerlo. Eh, se recomienda porque es parte de la plataforma, pero no sé de casualidad, usted hizo sección 3, ¿le apareció 100%? Sí. Ok, súper. Porque yo he escuchado que ha habido personas, por ejemplo, que me dicen, es que yo ya hice todos los ejercicios y no me aparece el 100%. En esos casos, yo recomendaría que nos fuéramos para estas partes de discusión y completáramos las discusiones. Por si no nos aparecieron. O sea, igual en las anteriores, tal vez una vez creo que hice una discusión, escribí una vez creo, y en lo demás no he tenido problema. Ok, súper. O sea, lo he hecho. Ajá, es que creo que no son como 100% obligatorias, pero bueno, ya si ustedes quieren, tienen tiempo libre y pues dicen, no, pues voy a hacer la parte del speaking, súper. Ajá, entonces nos vamos a este sitio. Pero si no tienen problemas, no worries. Ok. Ok. Súper. Me alegra, me alegra, porque no sabía si de casualidad, si no lo completaban, les aparecía menos que eso. Ok. Listo. Entonces, volviendo a lo de los compound nouns, un compound noun, para comenzar, es un nombre que está compuesto por dos palabras. Les voy a dar un ejemplo en español. Nosotros tenemos el famoso cortaúñas, ¿verdad? Cortaúñas viene de la palabra corta y uñas, ¿sí o no? Que nos da el nombre de este aparato que nos ayuda a cortar las uñas. Un ejemplo en español fácil y rápido. Por ejemplo, eso nos pasa en inglés, que tenemos dos palabras que por sí solas no significan lo que nosotros buscamos, pero juntas hacen un nuevo término. Por ejemplo, tenemos ice cream, ice de hielo y cream de crema, ¿no? Entonces, me dice, es que aquí tengo hielo crema. No tiene nada de sentido. Pero juntas significan helado, ¿verdad? Ice cream. Entonces, ahí vemos cómo actúan los compound nouns. Los compound nouns los podemos ver de diferentes maneras. Tienen sus diferencias. Por ejemplo, tenemos la presentación with spaces, con espacios, como lo vemos aquí, ice cream. Siempre lo vamos a ver juntito, pero tenemos ese espacio entre las dos palabras. Incluso con ese espacio sigue siendo acomponado. ¿Qué otra manera lo tenemos? Lo tenemos con without spaces. Ya no hay espacios, están juntitos. Por ejemplo, tenemos class and mate. Classmate. Vemos de esta manera class, que viene significando clase. Y mate, que significa como amigo, compañero, mate. Los unimos y ya tenemos compañero de clase, classmate. Without spaces. ¿Y cuál sería la última presentación? With hyphens. Hyphens. ¿Qué son los hyphens? Son estos guiones que vemos acá. ¿Ven? Por ejemplo, aquí tenemos mother-in-law. Mother-in-law. ¿Qué significa mother-in-law? ¿Me ayudan? Mother-in-law. A ver, a ver, aquí veo que me quieren ahí activar los micrófonos. ¿Les doy la pista? ¿Significa? ¿Suegra? Eso. Estreberto Vega. No. Suegra. Muy bien. Mother-in-law. Significa suegra. Algo que a mí me gusta bastante es que prácticamente toda la familia política solo le agregan in-law y ya estuvo. Andá, sí. ¿Quieren saber cómo decir suegro? Solo dicen padre-in-law. Oh, pero es que yo quiero decir puñada. Digo sister-in-law. Prácticamente lo único que cambia es lo último. Imagínense decir yerno. Son-in-law. Así, fácil. Y Azucena me dice, yo que iba a decir mi madre es la ley. Ay, Azucena. Super funny. Me gustó, me gustó. Muy bien, sí. Pero ya sabemos que no es así. Mother-in-law es suegra. Pero sí, muy divertido porque así se nos queda más rápido. Otra, otra que a mí me sorprendió bastante es esta. El merry-go-round. Merry-go-round. Ay, no. Les cuento que esta me la vine, vine a saber qué significaba hasta el día que preparé la clase. Merry-go-round. Nunca lo había escuchado. ¿Saben qué significa? Si no lo saben, no worries porque ni yo sabía. Un juego como de niños. Inspiratorio. Sí. Ay, Azucena, sabía. Sí. Sí, ese merry-go-round es como ese carrusel. Carrusel. En donde están los caballitos y van dando vueltas y llegan a las ferias y los niños se suben y todo. Pero también está carrusel en inglés que se escribe y prácticamente se pronuncia similar. Pero este merry-go-round es otra manera de llamarlo. Por ejemplo, en español nosotros tenemos carrusel y también tenemos la versión de España que es como el tío vivo. ¿Ya lo han escuchado? Yo lo he visto en varios doblajes así de películas. Entonces, similar. Entonces, similar. Tenemos varias maneras de llamarlo. Merry-go-round. No tiene nada que ver. Merry viene significando como alegría. Go-round. Como la alegría que da vueltas o algo así. Go-round. Pero viene significando carrusel. Palabras que cuando se juntan no tienen... That doesn't make sense. Pero ahí está. Entonces, ahí tenemos tres presentaciones de compound nouns que podemos encontrar. Así que seguimos con... Por ejemplo, tenemos el ejemplo de sí. Sí, océano. Océano más comida. Food. Océano y comida no tienen mucho sentido juntos. Pero cuando ya lo juntamos y decimos seafood, sabemos que son como los mariscos. Seafood. Ah, es que... Pueden decir, no, es que... What's your favorite kind of food? ¿Cuál es tu tipo de comida favorita? Ustedes pueden decir, oh, I love seafood. Me gusta la comida del mar. Me gustan los mariscos. Listo. Pero vemos que no tiene como mucho... Hay mucha coherencia. Varias palabras cuando se juntan hacen un término nuevo. Así que por eso es que siempre tenemos que estar abiertos a aprender. Listo, guys. Vamos a ver pronunciación. Y vamos a ver significado. Porque creo que aquí hay palabras nuevas. Comenzamos ahí en casita. Me gustaría que estemos repitiendo. Ice cream. Ice cream. Easy, ¿verdad? Ice cream. Seguimos. Swimming pool. Swimming pool. Excellent. Swimming pool. Swimming pool. Ahora, cuando hagamos la pronunciación de los compound nouns, lo hemos estado haciendo súper bien. Cuando hagamos la pronunciación, la primera palabra tiene el énfasis. Es como que tiene el acento. Por ejemplo, ice cream. Swimming. Ice cream. Eso. Le cambiamos ahí como nuestra fuerza de voz porque eso nos va a ayudar mucho a sonar más naturales. Ahí que tenemos fluency y todo eso. Tip. Seguimos con bus stop. Bus. Bus stop. Eso. Living room. Living room. Eso. Ahora seguimos. Bueno, que ya sabemos, ¿verdad? Que sala de estar. Bus stop. Parada de autobús. Seguimos con los without spaces. Classmate. 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 Excellent. Green house. Green house. Muy bien. Vamos a hacer paréntesis aquí. Green house. Y me dicen, let's go to the green house. Yo diría, vamos a una casa verde, ¿no? Yo así diría, the green house, casa verde, pero no significa eso. The green house significa invernadero. Tiene sentido. Make sense. Porque invernadero, pues, tiene plantas y es verde y todo eso. Lo hubiera escrito en letras, pero ya estuvo. Invernadero. No me, no me ocupo. Vamos a ver. Invernadero. Listo. Lo intenté. Invernadero. Green house. Así que si vemos green house junto, unido, significa invernadero. Pero si vemos green house separado, no es un combo now. Nos están diciendo que sí vamos a la casa verde. Así que separado, casa verde. Junto, invernadero. Ahí está el tip. Seguimos. Grass hopper. Grass hopper. Eso. Grass hopper. Excellent. Esta H es como una J. Grass hopper. Tenemos que este grass hopper viene significando saltamontes. Nunca me lo hubiera imaginado. Pero como tiene algo que ver con la grass, prácticamente con el césped, grass hopper. Yo también pensé que era un ejercicio. Un ejercicio. En serio. Parece, parece, but not. Ahora, si buscamos hopper. Bueno, sabemos que grass es césped, verdad, pasto. Hopper, este sí se los quedo a deber porque me aparece como tolva. Pero la situación es que si buscamos imágenes, algo que sinónimos o cosas así, nos aparecen como cosas, como herramientas de agricultura. Así que no estoy segura si la tolva es una herramienta de agricultura y lo siento por la ignorancia, pero viene siendo como otra palabra aparte que, pues, complementa al grass hopper. Así que voy a tratar de investigarlo mejor y les traigo ahí el significado. Pero junta significa saltamontes. Grass hopper. Seguimos con lives, lives, span, lives, span. ¿Esta cuesta? Span. Eso, lives, span, lives, span. En el mismo momento que hacemos ese sopladito, también tenemos que hacer como la S. Eso, lives, span. Muy bien. Tenemos life, que ya lo conocemos, que es vida, ¿verdad? Es la vida. Eso, y span viene significando, así como usted lo dice, es un lapso, como un tiempo, ¿sí? Un lapso. Entonces, cuando lo unimos, viene diciendo la esperanza de vida. Por ejemplo, podemos decir en El Salvador, the life span is about 80 years old. La esperanza de vida en El Salvador es casi, casi ahí por los 80 años, ¿verdad? Lifespan. Esperanza de vida. Ahora ya sabemos cómo utilizarlo. Ahora seguimos con los with hyphens. Por ejemplo, ya hablamos de mother-in-law. También hablamos de, o bueno, este no. Bueno, hablamos de merry-go-round, pero nos faltan estos dos. Dry cleaning. Dry cleaning. Excellent. Esto ya es lava. Eso, Xochitl. Xochitl se me adelantó. Muy bien. Lavado en seco. Dry, que significa seco, ¿verdad? Y cleaning, que es la limpieza. Pero ya lo unimos, lavado en seco. Imagínense las maravillas que podemos hacer con todo el vocabulario. Seguimos y finalizamos con self-confidence. Self-confidence. Excellent. Cuando decimos self, es algo de nosotros mismos o de la persona en sí. Por ejemplo, yo le puedo decir a Xochitl, yourself. ¿Puedo decirle tú misma? Yourself. O le digo a José. Solo, algo así. Algo así. Es como cuando dice uno, por ejemplo, I say, José himself. Por ejemplo, yo digo, José complete all the platform exercise by himself. José completó todos los ejercicios de la plataforma por sí mismo. Entonces, eso como usted misma, yo mismo, él mismo, ella misma, lo vamos a utilizar como self. Yourself, himself, ourself, myself, mismo. A ver, a ver, ¿quién me está preguntando? Con esa palabra que dices, self, de ahí también proviene el término de selfie, de autotomarse una foto. Sí, muy bien, muy bien. ¡Uy, chica, el premio al millón de dólares! El self, sí, selfie, sí, muy bien, exactamente, bien como hacemos las conexiones, me gustó, me gustó. En este caso, en selfie, utilizamos self casi de la misma manera que lo utilizamos aquí en self confidence. Por ejemplo, selfie, en español significa autorretrato. ¡Ay, tomémonos una selfie! Autorretrato. Self confidence, aquí significa autoconfianza. Autoconfianza. Confidence, que viene siendo confianza. Self, que viene siendo de uno mismo. Autoconfianza. Self. Entonces, por eso lo podemos utilizar para cuando alguien lo ha hecho para uno mismo, así como decía Xochitl, así como estábamos hablando de que self viene para, lo podemos utilizar para utilizar eso de, el término de uno mismo, tú misma, el mismo, ella misma, yo misma, así. ¿Any other questions? ¿Tenemos más preguntas? ¿Dudas existenciales? ¿No? Ok, súper. En este caso. Creo que a veces esas las ocupamos y nos da bien. Exacto, así como el selfie, imagínense. Sí, o como este, el self esteem. ¿Ya lo hemos utilizado? Self esteem, autoestima. Mi autoestima, self esteem. Lo utilizamos bastante. O, por ejemplo, alguien me pregunta, ¿qué? No apagó. Oh, ¿qué me dicen por ahí? Oh, creo que no. Ah, pues me saco esta cosa. Quedó ahí. Sí, sí, se quedó congelado, se quedó congelado. Ay, no. La conexión. Bueno, por lo menos sabemos que, pues, llegó al final, ya es. Llegó a las nueve. Llegó a las diez. O sea, la conexión, ante todo, responsable. Puntual. Puntual, ¿no? Ya son las diez, vamos a avisarle a la Miss, ya es tú. Directa, indirectamente, ¿cómo es? Directa, indirecta, ¿cómo? Indirecta, muy directa. Sí, exactamente. Ok, pero, sí, no, ya no tenemos más preguntas. ¿Tenemos más preguntas? ¿Tenemos más preguntas sobre el tema? Ok, súper. Si llegamos a tener preguntas, por favor, ángmenos a ver as soon as possible, porque es súper importante. Mañana vamos a seguir viendo, más que todo, cómo dar direcciones. Así como les estaba hablando de que, imagínense, estamos perdidos. No encontramos. Pero ese es un poco confuso, yo lo vi y sí está, pero, heavy, yo lo sentí heavy. Vamos a intentar ahí para que ya seamos light, lighter. Porque, sí, yo sé, todavía sigo teniendo como eso, como esa inseguridad a la hora de tratar de hablar de eso, pero, créanme, en una situación de debido riesgo, lo van a necesitar, porque me ha sacado de apuros. No lo alcanzo como a adobinar el 100%, pero me ha sacado de apuros y espero que también les ayude a ustedes. Así que, vamos a tratar de hacerlo lo más entendible posible, así que, no worries. ¡José regresó! ¡José es back! ¡José regresó! Ante todo, ante todo, responsables de internet. No, pero, si ya no tenemos more questions, entonces, en ese caso, guys, no me queda más que decirles, Have a good night, and I'll see you tomorrow, Wednesday, tomorrow, everyone. Yes, I'll see you. Goodbye. Bye-bye. Thank you, Miss. Goodbye. Thank you. Bye-bye.